Listo, último kilómetro Gaby Lo que digas yo también 41 kilómetros del orto Vamos Molina, puto ¿Cómo me convenciste de esto? Viste boludo, y cuando termina, va a terminar con la gloria La concha de tu hermana Y podrías, dale Vamos Gaby Vamos Gaby, que podés Vamos Gaby Vamos Gaby Vamos Gaby, dale Dale que lo tenemos Literalmente recta final Vamos Vamos Gaby Recta final, cuidado Vamos Gaby Vamos que ya está Vamos, vamos 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 Gaby Vamos que lo tenés Dale que lo tenés adentro Al maratón digo, por poquito Dale, dale Vamos eso, con una sonrisa Gaby Vamos Vamos Gaby Vamos que ya está Vamos Acá te sale un poco de frío Vamos Que se te enfría un poquito el pecho, no pasa nada Dale tranquilo Vamos a repetir lo de los héroes Vamos, vamos 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 Cordo Vamos culoso Vamos Vamos Cordo Vení a correr, dejá de sacar fotos Ya está, ya está Entrenó el mejor Dale Dale Dale, dale Dale papá, dale No te guardes nada, dale, 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 dale Dale, 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 dale Un paso, la está rompiendo toda Dale Vamos Gaby, vamos Vamos Gaby Fuerza Ya estás Vamos 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 con la familia Dale Vamos Todos las familias Desalto 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 lo que hiciste Vamos Dale Gaby Dale Gaby, vamos Vamos, vamos Juego ponga, boludo Ahí la veo Dale, dale, basta Vamos Gaby 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 Dale, dale Dale, dale Emocionate aunque sea guacho 100 metros Dale 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 Vamos, vamos que se termina Dale Ya estás ahí Eh, pero que fuerte que corres Loco Sí Martín Estoy viendo gente muerta No Estoy viendo gente muerta Estoy alucinando Sammy, ¿dónde estás? Sammy ¿Dónde está Sammy? Vamos, vamos Vamos Gaby Ya estamos, ya estamos Ya estamos Dale Dale Vamos Gaby Vamos Gaby No entiendo No, se ve la puntita Se ve la puntita Dale Dale que se ve Vamos Gaby Vamos Gaby Vamos Vamos Gaby Dale Dale Gaby Ya lo tenés boludo Ya lo tenés Dale Gaby Ya está Vamos Gaby No, no, no ves ahí el arco Dale boludo Dale Ahí está Miralo, miralo, miralo Disfrutalo Vamos Dale, dale, dale Disfrutá, disfrutá este momento Dale Vamos Incluso con ese entrenador de mierda Sí Que me necesito padecer a mi hijo Puta Dale Dale Vamos Gaby Vamos Gaby Vamos Gaby Vamos, vamos Dale Vamos Gaby Vamos Gaby Dale Pero vos estás corriendo Dale Vamos Tenés una amiga Que va a tener dos frutillitas por vos Te lo va a reclamar ¿Sabés qué? No, no Son las frutillas viejas Eso Y una contractura acá Por filmarte Lo van a salir de todo Lo van a salir de todo Dale Vamos, vamos Vamos Gaby Dale Dale Huevo Gaby Ya estás Ya estás Gaby Dale Ya estás Gaby Vamos Ya lo hiciste Gaby Todo, todo, todo No te guardes nada Dale, dale Eso Muy bien Vamos 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 Gaby Vamos Vamos que ahí se ve Dale Eso, eso, eso Dale Eso, Gaby Vamos Gaby Vamos Gaby Vamos Dale Eso, Gaby Eso, Gaby Vos podés, boludo Dale A la derecha Sí, sí Vamos Gaby Dale, dale Vamos Gaby Dale, dale Vamos Gaby Vamos Gaby Vamos Gaby Dale, dale Vamos Dale Dale Muy bien Dale, ven Vamos Un poco más Ahí está Ahí está Ahí está Ya está Dale que allá se ve Mirá Mirálo, mirálo, mirálo Vamos 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 Se late Se corre De tu hermana Corre, dale Es el cartelito, amigo De 42 Tienes 42 adentro Vamos Vamos Eso, Gaby Vamos 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 Mira que cerca está el cartelito La puta Que lo cambió Cambió el ritmo Y todo Cambió el ritmo Eso Vamos 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 Eso, Gaby Eso 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 Bien Bien Lindo Jujú 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 Vamos Vamos, Gaby Eso – Ven Jujú 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 Dale – Mirálo – Sos mi ídolo Boludo Dale – Dale – Dale Casi Jujú 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 Vamos papá, vamos Eso, arriba, arriba Sí ¡Venga, guapa! ¡Groso! ¡Groso! ¡Terrible! ¡Vamos, hasta abajo! ¡Groso! 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 ¡Terrible! Un poquito más para atrás ¡Groso! 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 ¡Abrásalo de vuelta! ¡Hastaba sólo que te mirara! ¡¡Salud! ¡Salud! ¡Groso! 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 ¡Groso!